Otra vez que tú me dices que sí Seguimos en la Tecla en Vivo y bueno, hoy estuvimos hablando a la mañana de, y ayer toda la mañana en la radio, sobre la nueva medida para las pymes, la ley antidespidos, cómo iba a influir este paquete de medidas que supuestamente el viernes el gobierno va a enviar al Congreso de la Nación para las pymes, pero el tema que se trata hoy es el tema de la ley antidespidos, si se incluyen a las pymes o no dentro de esta ley, lo cual sería muy lógico que así sea, ya lo hablamos en algún momento, pero vamos a hablar con Raúl Lamache, titular de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Raúl, buenos días, Mario Baudri, te saluda la Tecla en Vivo. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlo. Raúl, contanos qué opinión les merece la ley tal cual está hoy en diputados para votarse. Bueno, es la ley que tiene medidas de sanción del Senado. Nosotros hemos estado reunidos con los distintos bloques y la última reunión fue en la Comisión de Trabajo y con la Comisión de Presupuestos e Impuestos, que se realizó el día martes, en la cual hemos expuesto desde FEBA y CAME la posición de las pymes en el sentido de que pedimos que sean eximidas las pymes de esta ley y que se asista en alguna medida con una batería de medidas, las cuales ha lanzado el gobierno antes de ayer, algunas de ellas, pero que creemos que hay que complementarlas, sobre todo porque estas son medidas de promoción, que son buenas, pero que en la parte laboral creemos que hay que asistir a las pymes que puedan llegar a estar en emergencia laboral si esta situación, digamos, compleja que tenemos hoy los sectores productivos, particularmente las pymes del comercio y de la industria, se prolonga y se profundiza. La ley, es decir, la doble indemnización es un problema, se puede negar que es un problema, es un problema. Es un problema más que nada para las pymes, porque las pymes cuando eso sucede, porque llega a un extremo, la pyme no despide gente rápidamente, no lo hace como ahora que Mazalín despidió 20 y pico de... Y las grandes empresas cuando despiden, despiden o suspenden. El pyme no lo puede hacer de eso, al pyme le cuesta mucho formar el personal y cuando despide es una sangría. Entonces, creo que la ley puede tener su efecto transitorio en 180 días para que las grandes empresas, digamos, no generen los despidos que se han estado produciendo, que llegamos a 130.000 despidos entre el sector público y el privado en las grandes empresas. Entonces, hoy la situación es la siguiente. Por un lado, el Frente para la Victoria nos dice que ellos votarían la ley como está, pero tienen un proyecto de promoción de las pymes y de asistencia a las pymes en las que se incluiría la parte laboral para votarlo conjuntamente. Y el Frente Renovador tiene también una ley pyme, pero, y además, estaría introduciendo modificaciones a la ley que vino del Senado, incluyendo a las pymes en las mismas. Este es un poco el panorama, ambos posiciones que estarían contemplando lo que hemos planteado con distintas metodologías y nos inclinamos más por la que dice de a esta ley producirle las modificaciones para que ya quedemos seguros y tranquilos que en lo laboral las pymes van a estar exentas de esta normativa. Seguro. Contanos, Raúl, lo que dicen los gremios de que están los despidos masivos y todo lo demás. ¿Cómo lo viven en el sector? ¿Es real esto de que hay en las pymes despidos masivos? No, no, no. En pymes no. Las pymes todavía estamos en una situación complicada, como dije antes. Si ya se notan cierres de comercios, o sea, locales vacíos. Hay una situación complicada porque todo esto, aumentos de costos, lo que pasa es que todavía, por ejemplo, los ajustes tarifarios no han llegado en toda su dimensión y van a pegar muy fuerte en los costos, más una disminución de las ventas que son... El proceso recesivo que se ha iniciado hace dos meses más o menos, bueno, las perspectivas son complicadas. Ahora, por eso es que, ante esto, hay que tomar las prevenciones porque el gobierno dice que va a venir el proceso de crecimiento y de reactivación. El tema es cuánto tarda y quiénes pueden llegar a ese momento, ¿no? Seguro. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre. No, al contrario, sus órdenes, buenos días. Bueno, estábamos escuchando a Raúl Lamacha, titular de la Federación Económica de Buenos Aires, quien, recordemos que las pymes representan casi el 80, 85% de la industria nacional. Seguro. No hay grandes despidos y lo que él dice es verdad. Las pymes tienen pocos empleados y los que tienen son o de confianza conocidos y uno los va preparando durante mucho tiempo, entonces cada vez que uno despide a alguien es muy difícil reemplazarlo. Sí, distinto es a aquellas industrias grandes, Toyota, los que hacen el electrodoméstico, que cuando despiden o suspenden, suspenden mil, dos mil, cincuenta, doscientos, o suspenden turnos completos, entonces más impersonal, ¿no? La pyme es como si fuera más familiar. Lo que él dice también es que es verdad que en las pymes no hay grandes despidos, lo que sí se nota es cierre ya directamente comercio, lo que yo te explicaba. Cuando la pyme tiene que echar a alguien, es más factible que cierre que que despida. O sea, cuando despide es porque cierra. Claro. Y los comercios están cerrando en muchos lugares. Sí, lo que se nota mucho también, sobre todo en el conurbano, es las suspensiones, ¿sí? Digo ya no de pymes, sino de por ahí fábricas un poquito más grandes, comienzan a suspender gente por diez días, por quince días, empiezan a buscarle la vuelta por ese lado, hasta que todos pensamos que se pueda reactivar la historia, ¿no? Esperemos que no suceda. La tecla en vivo. La voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La tecla en vivo. Inicio de espacio publicitario.